Hoy es sábado 3 de septiembre, estamos aquí en Bahía 1, Puerto Rico 00961, Cristian Ortega, Eduardo Tipo, pero mira la cabrón, porque eres tú, Eduardo Tipo, y pues vamos ahorita para Yauco, se supone que el festival en la plaza de Yauco a las 2 de la tarde, son las 11 y 40 de la mañana, vamos por ahí, pendiente al Twitter, a Cristian Ortega o al fanpage fb.com diagonal en la cabeza de Cristian para que sepan por donde estamos llegando, así que espérennos, vamos por ahí, por la tarde vamos a comer donde ustedes nos digan que sea algo exquisito y saludable, sabroso y aucano, por favor yo no quiero comer café de cena, quiero beber café pero no comerlo, y nos vemos allá.